Arriba, fuerte, chocando. No era del corte de Juan Diego y de Aurelio, ¿no? No, Guerrero. La pelota es de Álvaro Ampuero. Estamos sin goles en el arranque del partido. La pelota que dio embogada va complementando a Sixto Ramírez. Para pelear al Fajeme. Llegó para aquí Ardiles, Estado de Municipal en este arranque. La pelota de Manzaneda. Va a pasar Ampuero para meter el centro para abajo. La especie de embogada media. Y quedó Manzaneda. Muy larga la gambeta de Manzaneda. Sacaba Chávez. Y ahora para la contra Sandoval. Bulos. El 9 que regresó con goles. Aquí está el cambio de Manzaneda. Bueno. Buen cambio para el Gato Cuba. El pivoteo de cabeza. Arriba. Bulos. Estorbaron. Mira, gente. De esas cosas que tiene el fútbol. Aquí es Manzaneda para pasar. Enganchó Manzaneda. Quedó sentido. Dale, dale, dale. Alfa G, ¿no? Por ahí alfa. La pelota de Álvaro Chávez. Se va encerrando a Chávez. Arán en la... La banda de la devolución que no fue buena. Manzaneda. Para salir Álvaro Ampuero. Que bien salió Ampuero. Y ahora... Bueno. Ya vamos a ir con... Con Javi para que nos... Amplí información. Aquí está Manzaneda. Por aquí Arana. Bueno, Montiel para mí. Tendría que ser entrar. En el cierre oportuno Ampuero. Y ahora irá la contra de Muni. Y ahora irá con la pelota. Manzaneda. Quiere pasar Manzaneda. Se acompaña a Tarek. Cortó Carranzo. Oportuno. Y lateral. Puedo de manos para el equipo. Y de bien de la acción. Y ahora para Carlos Flores. Avanza municipal. Con Carlos Flores. La pelota irá con Manzaneda. Por allí cortó Arana. Y falta en ataque. Dice José Martínez. Se da la pelota Bulo. Se espera también regalado. Va Manzaneda. Individual enganchó. Y va para adentro. Aquí la pausa. Y Manzaneda el freno. La marca viene. Bogado viene el centro. Arriba Vidal. Sacó el arquero. El rebote es Cuba. Le corre. Anticipa a todos. Aurelio González Vigil. Eber Chávez. Gana por allí. Ahora guarderas. Y se viene con la pelota Manzaneda. Y falta. Sobre José Manzaneda. Cobre rápido. Buitrago. Aquí está Ricardo Buitrago. Acompaña a Sandoval. Lavandes de Manzaneda. Bulo libre en el área. Ahora sí. Irá Manzaneda hasta el fondo. Para sacar el centro. Va Manzaneda. El centro. Espera. Bulo se ría. Pasado. Y está. Muni va a ser. Se viene. Municipal. Aquí está Manzaneda para el centro. Aquí está el tercero. Enganchó Manzaneda. Vendrá el centro. Espera a José Carlos. El centro hacia atrás. Se le pegue. Queda a medias. Dóna. Aquí el rebote para que salga. Pueblo. Se durmió en Pueblo. Sandoval. Por aquí Manzaneda sin falta. Y va a cargar Municipal. Se molesta la gente. Allá escucha. Pelota larga para Buitrago. Dos. Pelota de la Raul. Encontró el espacio. Y ahora se viene Buitrago. Lavandes de Manzaneda. Aquí está José Miguel Manzaneda para pasar. Y va a enganchar Manzaneda. Vio venir el centro. Atención. Enganchó la Marca Ortiz. Insiste a Manzaneda. El principal ahorita se le está poniendo a dos. ¿Cierto? Y se lo dejaron a Manzaneda. Deja seguir el árbitro. Ampuero. Quiere pasar Ampuero. Ortiz a la marca. Y falta. Correcto Javi. Ahí lateral para Muni. Que está ganando este partido. Adelantó Bulos. Lo empató Chávez. Y desde la banca. Ha habido situaciones de cambios de frente. En que Universitario ha hecho goles con ese indicativo. Es tuya. Es mía. Es de Manzaneda. Deja vio parece de Cabrera. Manzaneda. Buscaba la individual. Ahora está bien el Aú. Lo apura. A Manzaneda. Acelera Manzaneda. Contra-ataque. Acaba. El fortero. Aquí está Manzaneda. Se aproxima Manzaneda. La busca Manzaneda. Viene. Descargó ahora con Ampuero. Espera a Bulos. Espera también. En el fondo. Anuncia Manzaneda. Contra-ataque. Municipal. Con Manzaneda. Perfil cambiado. Va Manzaneda. Supera esta vez a Banco. Pero Talaria. Por ese lado. Por ese lado. Está llegando ahora con el Cabrera. Pero Talaria. Cargaba a Bulos. Le queda esta vez. A Manzaneda. Le pegaba a José Manzaneda. Buscaba el arco. Quintero. Corta. Flore la busca nuevamente. Quintero. Presa esta vez. Ahora Manuel Paucar. Contra-ataque a la guajista. Paucar. Enter. Primera le rebote el balón en el pecho. Y en la segunda no le dé espacio. Para que pueda rematar con tranquilidad. Después de que fue Virgen. ¿No? Cuidado ahora con Andair. Esa cola. Ofensiva cabana. Manzaneda. Le espera. Arco. Aquí está Manzaneda. Atención. Ediles. A la carga. Manzaneda. Llegaba también Velarde. La pelota. La va a buscar ahora. Emanuel Paucar. La va a buscar. Núñez. Y Emanuel Paucar. Esta vez es Manzaneda. Se escapa Manzaneda. Que busca colaboración. A ver quién lo respalda. Aquí está Manzaneda. La pelea la gana en el 7. Perseguido por Núñez. Pisó el área. Atento para recibir. Está Caolera. Domina Caolera. Punto. Tiempo extra. Programa especial para el Perú. Únicamente. Podremos instar a TV. La va a buscar. Osorio. Aquí está Osorio. Intenta Paucar. Va a negociar con todo. Huitrago. 31. 30. 30. Categoría 97. Hace 6 que está en la 1. Gol. Que va. Córdoba. La verdad que va. Y Cuba. Arma una. Buena contra. Buena tradición. Entre Cuba. Manzaneda. Ahora con Cabrera. Que va de win. Espera José Carlos. Ataca la Academia. Que burra. Copa. Muy tarde. 20. 18. Partidazo. Esta noche. En el Monumental. Y el Chino Rivera. Ya hago todos los 3 cambios. ¿No? Sí. Ya están los 3. Ya están los 3 cambios. Claro. Porque veo a Cabrera. Chávez. No pudo bajar ese balón. Y ahora Ampuero para sacarle. Lo arrima Chávez. La saca bien Ampuero. Y ahora la tiene Manzaneda. Molestado. Fastidiado. Por Ortiz. La falta. La tiene Manzaneda. Se ha contado para no quedar en posición adelantada. Bulos. Cierra en el fondo. De manera providencial. Huerto. Quería. Manzaneda. Huerto nuevamente. Y ahora tiró de esquina. Ampuero. Por parte de Sanas. Cerró Ampuero. Manzaneda. Replegado. Flores. Otra vez Manzaneda. Levantó la pelota. Vamos a ver quién nos baja. Va a buscar Cabrera. También Pretel. Vamos por esa zona. Buitrago. Estirado para que se venga Manzaneda. Manzaneda. No pasa Ampuero. Sigue Manzaneda. Manzaneda con la pelota. Lo ve de Rojo Ampuero. Manzaneda tiene que echar el centro. Le queda Cabrera. Cabrera. Se viene Buitrago. Estiró para Bullos. Quindigo por el medio. Cuidado. Se viene el conjunto de Dill. La tiene ahora Manzaneda. Bullos aparece por el medio. Manzaneda. El centro. Cuidado. La va sacando en el fondo. Curativa Municipal. Buitrago. El centro. Pasado. La termina sacando. Sala se le sacó prácticamente. Dio el pie derecho a Manzaneda. Se metía por esa zona. Ahí en el medio. Pretel. Incómodo. La tiene Dacoy. Revieles. Los volantes participan más. El ingreso de Dúo Oliva definitivamente le ha permitido asociarse mejor, anexarse mejor en la jugada. Le falta la culminación. Pero si se trata de recuperar, de perseverar, de buscar que marcar, de no bajar los brazos, ese se llama Cacoy. Se viene el camino. No. No le aguanto. Se parece a la de Cato. ¿Te acuerdas del avispón verde? A Persia, a Persia. Se viene de los 670. Claro. También lo conocen a él. Vamos a ver quién prioriza acciones. Y después en este sector. Hablaba yo de hacerle un pequeño seguimiento a Cabello. No puede Martínez. La busca y la gana. Ahora, Alba Racine corta a Manzanera. Aquí está. Manzanera. Rodrigo Cuba. Habla de la situación de ambos, ¿no? Los dos quieren... Tienen los tres puntos. Saben lo que significa este partido. Pero todavía no clarifican. Ataca al poderón. Le va a quedar a José Carlos. Alba a fondo. Domina otra vez. Y Manzanera echó la pelota al área. Atento está José Carlos. Maltrató a la amiga de la banda. Barreto con Martínez. Por ahora domina Manzanera. Juega y con Guarderas. Quería sacar con golpe de... Albuero insiste Fahir González. Aquí está Albuero. Beno Álvaro. Ahora ese Manzanera. Atento está Rodrigo Cuba. Organiza a Cuba. Chau. Entonado cero. Municipal. Se escapa a la torre. Quería cortar esta vez. Es municipal. Aquí le va a buscar a Manzanera. El esfuerzo es de... Alba a fondo. ...clara, clara de gol. Generada por Ampuero. Bien resuelta por Michia. La va a buscar nuevamente Manzanera. Se quería ir a sal con José Carlos. Le queda el rebote. A Buitrago. Se escapa a Buitrago. No puede estar. Querido Javi. Hasta acá. La cadena es con el cabrón. La conexión abajo con José Manzanera. Arranca Manzanera. Busca a Rayo de fondo. Manzanera. De cabeza pizarra. De cabeza era. Castillo. Marcas. Perfilado Manzanera. Listo. Se va a Manzanera. Otra vez Manzanera. Pegó en la barrera. Sacaba Diego. Ayurad maybe. No. No.